Se llama Amanda Sierra, le dice... Amanda la está regando, ¿por qué no cierran la llave? Nomás va a salgorotando al marido de tu comando. Y a la señora de enfrente, nomás se pasa quejando, pues dice que su marido, un hombre va pregonando. Amanda, ¡ciérrale! Amanda, ¡ciérrale! Amanda, cierrale Y Amanda, cierrale Y puro sabor Procorcele, soy Hombre, claro Yo eliminaré Amanda la está regando Pues dejo no pa' compadre No mal vas alborotando Al marido de tu comadre Y a la señora del quince Te la tiene sentenciada Pues dice que a su marido Ya lo traes pa' la... Amanda, cierrale Amanda, cierrale Amanda, cierrale Amanda, cierrale Amanda, cierrale Cierrale, cierrale Cierrale, cierrale Siérrale Siérrale Ahí quedó por ahí esto Siérrale por ahí